Muy buenas a todos, gente que tal, 6 y 7, es el París, bienvenidos a otro nuevo vídeo, estamos en Europa, en 6-4, jugando con... ...Babaria A lo mejor dentro de poco y todo es... ...Alemania y todo Hola, madre mía, cuántos accesos militares, pero... ¿qué estás haciendo? Toma, ¿no? Quieres con Bohemia, Valaquia, Austria, Frankfurt, Hamburgo Hostia, que te dejo acceso militar, vamos, y todo lo que quieras ¿Ambrande, Hamburgo y Hamburgo? Sí, venga Ahora voy, ¿eh? Esperad, esperad, que ahora voy Qué bueno Dadle por saco, pero como... No, joder, no atacéis Eso, dejad que ataquen, joder Que son retrasos mentales ¿Lo ves? Ahora metes las tropas, muy bien Muy bien, muy bien Parecían tontos, pero no Y si meten las tropas los franceses, pues yo meto... Joder, las mías Ya me encargo yo de meter las mías Bien, ya hemos ganado, perfecto Por lo mejor las tropas ahí Ah, vale, ya están cubriendo la zona Teníamos alianza ya con... Sí, vale Es que no me acordaba del todo No, contigo no, no hace falta Es bueno, es real Ah, les salen rebeldes De pisa Rebeldes de pisa ahí ¿Qué coño? ¿Qué coño? Rebeldes de pisa Y de Akitania, si aquí... Bueno Sí, más o menos está bien Akitania, pero... De pisa ¿Qué coño? Es muy lol todo No, quieto Hemos estado a punto de cagarla No, pero para que te caigáis a rebeldes, tío O sea, qué forma de perder manpower más idiota O sea ¿Qué pasa? ¿Tienes complejo de IA retrasada o qué? Hay que ir a otra punta ahora Tranquilos, chicos Don't worry be happy Cargarse a los escoceses Se ve que están motivados ahí Venga, sí, podemos, podemos, chicos, podemos Pero si me llevas 800 hombres Pues no vamos a hacer mucho Ya me vienen estos a tocar los huevos La aleguria que van Es que... Todo ha cantado Pero aún así Les doy bastante pa'l pelo Ellos a mí también Pero a ellos les sobra el manpower Es que no entiendo por qué Les sobra tanto el manpower O sea, yo creo que tienen un ejército de mercenarios Increíble el de la vida Un ejército de mercenarios que alucinas Es que mira, o sea Este ejército tendría que ser de 16.000 Y tiene 2.000 O sea A ver si pedís la paz ya y tal Pues estaría bien No digo nada Pero lo digo todo Eh Eh, majos No, no taquéis En Suiza Pero qué forma de perder manpower De verdad Es que la gente es retrasada Tío Bueno Hemos atacado por lo menos O sea, hemos ganado por lo menos Vamos a Piamonte Si es que Mis vasallos llevan todo su ejército Y al final acabo ganando O sea Es la ley del vasallo Ala, qué rico Este ejército Madre mía Me lo voy a jugar Voy a atacarles Es que lo tienen súper desmoralizado Y teníamos que haberle espiado antes Pero claro Por lo menos Lo he hecho de ahí Que se conquiste eso tranquilamente Ahora mismo la pasta me sobra Eso está claro Vale Nosotros hemos cargado un ejército Ahí tan ricamente Solo tengo un 1% A ver qué escodo ahí Ay, cara conquista Ay, qué coño O sea Ya un poco ofensivo Tiene el elastillo bérico muy alto Francia 605 sí Porque le están empezando a salir rebeldes Y voy a hacer mercenarios Porque no me fío una mierda Como no me fío una mierda Fío una mierda Pues voy a hacer mercenarios Punto Unos 12.000 eran más o menos O algo así No me acuerdo Sí, 12.000 Creo que van a salir Serán suficientes Como para Venga, sí Tu Tu pro ahí Milán Milán y Mainz Es que me no par Los a constans Todos Alguno con un general No, ¿verdad? Pues nada La mierda ¿Qué coño? Castilla ¿Qué coño? Ah Bueno O sea ¿Qué coño hace Castilla? O sea Perdiendo tropas A lo tonto Ahora son 11.000 Porque he perdido una tropa Aquí en Osmar Pero bueno Que a lo mejor Debería de mandarle a la mierda Si la verdad es que lo voy a hacer Aunque Ahora tengo menos apoyos Aquí O sea Si me van a atacar No Me van a atacar Vamos a bajarlo a dos ¿Qué? Darkores A Borgoña Carol Eyes Vale Esto de aquí Vale Siena Bueno No está mal O sea O sea Dentro de lo que cabe Podría haber sido peor O sea Podría haber sido Solo pagar docados Pero bueno Por lo menos la libera Un país de mierda Que es un país Para el Sacro Imperio Pero menos es nada Joder Y todavía sigo teniendo coaliciones Que alucino con la gente esta Vale Vamos a subir Y hay que hacer algo con Bohemia Darle alianza Estaría bien Pero Tengo demasiado Tendría que quitar a uno Y A Polonia no lo voy a quitar A Castilla tampoco Es que A Paises Bajos tampoco Porque Están en la frontera Y Me pueden ayudar mucho Entonces la otra opción Es perder uno más De Espera Si hago esto Le doy a este alianza Vale Ya está Es que coño Lo está invadiendo a Chen No me jodas A Chen Deja de Deja de Deja de Deja de Sigo ganando 6 Vamos a ahorrar Manpower Es que fijaos Este ejército Tendría que ser 16.000 No está el ejército de Bordoña O no tiene Está aquí Pero van a perder El emperador ha muerto Otro 1-5 Encima uno malo De Diplomático Que es lo que necesito Muy bien No pasa nada Matrimonio real Matrimonio real Matrimonio real Como orgaño no puedo No te vuelvo a salir Con Francia Castilla Por favor Te lo suplico Es que tiene buenas gracias Con Francia Que eso es lo peor Así que como se alian Mal vamos Decisión Si bueno Esto está bien Vamos a hacer relaciones Con Castilla Que podemos Bastante Esto ya lo tenemos Recuperado Provenza Aquí En Redel Joder Es muy troll Pero vale Redel Ya sabemos Que va a desaparecer Porque se lo va a comer Francia Ahora el problema Que vamos a tener Va a ser Brandenburgo Como siempre Porque Bueno No nos va a ayudar Ni Dios En su guerra Y seguramente Nos cueste la vida Joder Tan pronto O sea Que coño Tío Pero que coño Pues nada Pues nada Muy troll Esto Joder Que poco ha durado Su reinado ¿No? No se estaba agafado Algo Tenía el sida Madre mía O sea Este está Un poco Invadida Por Dinamarca Es que Hamburgo Tiene 19K O sea La mierda Que si tiene 19K O sea Que no se ni donde Lo saca El capullo Obviamente No te voy a poder Hacer vasallo Diplomáticamente ¿Verdad? No O sea Ni de coña Pues que tiene Muchas alianzas De mierda Dinamarca Polonia Mantua Netherlands Rusia Rusia No nos va a poder tocar El problema es Polonia Que como entre Polonia No es cierto Donde tiene sus tropas Polonia Espera Polonia tiene tropas Si Las tiene aquí 17K Y tal Las va a hacer daño Luego Granamburgo Tiene Una moral alta Obviamente Luego está Dinamarca Luego está Netherlands Que Joder Son 14K O sea Vamos a tenerlo un poco jodido En La guerra Pero bueno Por cierto Debería De Hacer yo De esto Joder Vale Yo a mi roya Aunque sea una mierda Pero Fuertes everywhere Y todavía me quedan Vale Bien Voy bien ahora ya Voy a bajar Mantenimiento Esto que son Esto que son No 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 Suiza no Mira nadie quiere invadirte Suiza Eso será por algo Ahora Suiza está Repartida Pero de una forma O sea Esta para Milán Esto para mi Esto para Francia Lo otro para Suiza Suiza Ah tío Porque tienes tantas buenas relaciones Con la mierda de Francia Tío O sea no No jodas Me cago en su puta madre Hablando mal y pronto O sea no tenía otro Maldito sitio Donde salir Tío O sea donde salir Donde Joder Nada Esperamos tranquilamente Y pacientemente Ay Ay Perdón Eh Quieto Me acaba de salir la mierda esta Alas la mierda Lo rebeldes Bien La verdad es que lo recuperamos rápido A esta gente Austria no No es rival para nosotros Vale Pues nada Jeje ¿Y quién es rival entonces? Solo Francia Solo puede ser Francia Nuestro rival Aquí por qué Tienes de rival a Austria Si no puede ser Tu rival Que todavía le une El matrimonio real Ese que tiene Le une a Castilla Y a Francia Y a Francia Y claro pues Stuart Espera Ha liado con Francia O sea Me estás tomando el pelo Portugal ha liado con Francia Si es que es lo que me faltaba De verdad Solucionante esto Dale calor Voy a intentar una alianza con Dinamarca Pero es que Joder No tengo suficiente Por diplomático Me lo voy a acabar cargando Todo el poder diplomático A este paso Vamos a poner Chamber Ahora Hago las relaciones con este Y Con este Vale Y Voy a Subir al manpower de una vez Vamos a recupere Venga Ya está No No quiero mercaderes Ya no tengo suficientes Tengo suficientes con dos Y no me dan lo que quiero Así que Bien Hasta he salido de la mierda Chicos Por cierto Ya me quitan todas las coaliciones Es decir Debería pensando Debería ir pensando En una guerra Pero joder Manpower de mierda Vale Quedan tres Fantástico Caraybas Joder Que nombre más jodidamente raro Joder Por fin empiezan a cronizar Centroamérica Y Norteamérica Parece que les tienen miedo A los nativos Tío No me fastidies Y estos Hostia Revolucionarios Ya Tan pronto No puede haber revolucionarios Tan pronto Es imposible Madre mía Está cerca Lo de la Pues menos mal Que se están ayudando Los Los castellanos Que no tendrían ¿Por qué? Porque ni siquiera son ayudados Pero bueno Toda Iberia unida Contra los revolucionarios Eso sí Como salgan Más de De 30 revolucionarios 30K Se van a cagar todos Toda la península ibérica Porque No hay tantas tropas Yo creo O sea Hay tropas Pero Con lo que es la IA de retrasada mental Alcésar Oldenburgo Sí Venga Ahora mismo Al 90% No No hace falta Yo creo Eso no No es necesario Vale Ya tengo todas las idas Completadas Y de estas Tengo algunas Y vale Ya puedo Esta estaría bien Pero no quiero perder Más poder diplomático Esta me gusta Pero No sé Todavía es pronto En el momento No la voy a utilizar Espero ahora Conseguir lo que necesito Borgoña me ayudaría Bien Están aliados Con el enemigo Con el enemigo Sí vale Pero Están aliados Ok Pero No podrían Desaliarse O algo O sea O sea Me ayudaría Borgoña O sea Mira que es Penoso Madre mía De mi vida Y creo que Y creo que Templo Tengo Tengo Pero Uy Faltan por ahí Algunos Y contables También me faltan Esos dos Hay que mejorar También Economía No solo Militar Es que era Más prioritario Para mí Mejorar Militar Britania Venecia Aragón Castilla Estás metido en una buena ¿No? Joder Que será Portunes No me digan más Ah Que es Portunes No Es conquista Depiro Pero ¿Qué coño Fuma Venecia Tío A mí me da Sida Verá Ya La Venecia Tan grande O sea Si yo fuese El lotomano O sea Igualo bestia Por allá Ah Mierda Esta la debería hacer Ah No tengo tecnología Tiene suficiente todavía Solo puedo construir esta Es una mierda O sea Tampoco me Me mola mucho Lo que podríamos hacer Que lo he pensado Sería Atacar a uno de los aliados De Brandenburgo Para que Brandenburgo Se meta Simplemente Pero nada más O sea Que no la lie Más allá Pero atacar a Montua No voy a poder Con mucho atacar A Dinamarca Pero es que De esas ya Se atacó a A Brandenburgo Directamente Es que no tiene Ningún mierda aliado Que es lo que Mierda Encima está mejorando Relaciones con Francia No me jodas Es lo que me faltaba Que saliese con Francia O sea Ya para hacer aquí El lío ¿No? Dinamarca, Polonia, Rusia Países Bajos Y Francia Si me fundís todos Ya que estáis ¿No? Cabrones Pues voy a hacer algo mejor Voy a invadir toda Toda Bohemia Y luego voy a por Brandenburgo A la mierda Muy rico Eso es revuelta abajo Así me gusta Ya me lo mandan ellos Iba a mandárselo yo Pero ya me lo mandan ellos Frankfurt de Basall Que hijo de Zorra Brunswick Pues parece que no Era broma o algo Es que por Bohemia Más ganas tremendas Diré por ella Más a por Brandenburgo Pero Brandenburgo Se ve que ahora Oh 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 Hostia Pues los otomanos Se han metido ahora En una buena Una gorda Esta contra Crimea Y si ataco ahora A Brandenburgo Es que tiene que ser el mejor momento Joder es que es el mejor momento Que coño Polonia No me jodas Me voy a meter Pero como entre por aquí Un otomano Es que me voy a cagar en todo A ver El otomano está en suficientes guerras Ya como para Está jodidísimo el otomano Pero bueno Ya bestia No he podido hacerlo Heidelberg Heidelberg ¿Dónde está eso? Esto Que no voy a hacer nada Con Aldenburgo Pesaos Bueno Tiene 17 de militar ¿Qué coño nos la jugamos? Ah Mierda Polonia no se ha metido Obviamente El problema es que Rusia Mande tropas por aquí Venga hasta aquí Eso es un problema Hebra Hamburgo también se ha metido Joder Puta mierda Me cago en todo En todo Ya estoy jodido Estoy bien jodido Venga Atac Víctor Con K de kilo Con K de pene ¿Qué coño hacen? ¿Qué coño hacen? ¿Qué coño hacen? ¿Qué coño hacen, tío? Guerra de movimientos Primera guerra mundial Vieja ¿Qué coño hacen, tío? ¿Por qué ya van a atacar? Joder Su puta madre ¿Cuántas tropas he perdido ahí? Hijo de puta Ocupo atacarle Pero qué punto general tienen Estos cabrones 3, 2, 1 Joder Pero es una mierda Comparado al mío A la mierda Cabrón Hijo de puta Hijo de Que zorra Hablando mal y pronto Vamos todos a Holstein Este se vaya aquí Y este se venga aquí Si la podemos liar más Realmente ¿Dónde están? Bueno En manto En fin Sin comentario Manto Sin comentario Hijo de puta ¿Cómo me ha quitado Mampower ahí? Bueno Estamos más o menos Bueno Más o menos Igualados O sea Es una guerra equilibrada Pero si se va a Rusia Ya no es equilibrada Obviamente Rusia Is the fucking problem El truco es quitarse A Dinamarca Si me quito a Dinamarca Ya está hecho Primero a Dinamarca Y luego a Hamburgo Venga Dime que lo tomo ya Por favor Perfecto Ah Has cambiado de idea Pues nada Yo sigo a lo mío A mi rollo No me digas Van a por manto Ah Hombre que van a por manto Gracias Gracias bohemia O sea Bohemia Borgoña Pues nada Este estás portando Madre mía Los pasajes Están portando Están quitando La mierda De en medio Si si Oye pues estaría bien Que ahora que A Chen dijese O sea es Frisia Díjese Oye pues A lo mejor Estaría bien No ayudarte No sé Así como dato A la mierda Me encanta Quiero tomarme el Kenburgo Por favor Gracias Vale A ver si este Lo tomamos Y vamos corriendo Aquí a Lubeck A tomar Lubeck Y a partir de ahí Pues ya Bueno ya está Que el amigo Se está Se está quitando La mierda No va a hacer falta De momento Mira por Lubeck Porque este ya va Directamente a por Lubeck Ahí está Vale de momento No acepta No pasa Oye las tropas Van de hamburguesas Van de hamburguesas ¿Dónde están? O sea No tiene O como va la cosa Porque O las tiene a tomar por culo A ver Tiene dos guerras ¿Verdad? Si vale Una contra los otomanos Vale las tiene aquí Joder Vale bien Ya decía yo Y son buenas tropas Como se ve ahí Tiene ingenieros Bueno Pero bueno Le va a subir el hastío bélico Ahora Hablando de hamburguesas Pero que no lo sabe ni él Tiene dos contra el de tres Y hamburguesas Lo tiene también al tío ¿Y yo qué tengo? 1,46 Bueno es poco Quita mi inflación Cerro con 20 Bueno Conquista lo que quieras Está tocando los huevos Y se ha liado con Francia-Castilla Es que de verdad En fin Sin comentarios Este seguramente Se iría Vale Y este No creo O sea Muy mal Lo tiene que ver Londenburgo Te va a subir el hastío bélico Que no sabes Cuánto Te vas a Jonia Y tú cuando termines Vete a Wittenberg Porque madre mía Yo creo que estoy perdiendo Mucho manpower Por el tema de El invierno Bueno cuando era invierno Ahora ya no es invierno Bien Tú vete aquí A no ser que Por aquí Están tocando las narices Los amigos Daneses Es que Quita A Dinamarca Es la clave O sea si lo quito Ya no tienen paso Los rusos Tienen que pasar por Polonia Y solo tendrían Estas dos provincias Y lo veo jodido Para ellos No para mí Vale Hamburgo ya está Ya está bien jodido Muy bien Han conquistado Los otomanos Entre Rusia Y el otro Bueno esto sí que lo puedo hacer Tampoco me cuesta mucho Genial Genial Es el momento Es el momento De atacar Vale Moral Pues me sacan 0,8 Hijos de puta Está atacando al sur Vale Le hemos destruido Un ejército Grande en Volvo Así By the face Y otro Dinamarca Dinamarca Fuera Y tú Ya después Estar dando dinero Liberar No hay tratados En pomerania me da igual Pero Esto Sí que me viene bien Ya tenemos prácticamente ganada la guerra Solo queda Rusia Porque los ejercicios de Brandenburgo Han sido aplastados La verdad es que ha salido bastante bien esta guerra La esperaba mucho más difícil Pero no No ha sido tan difícil Quiero esto Y como veo que no me lo vas a dar Pues voy a esperar Ni siquiera me das Melkenburgo Así que mal vamos Vale Ahora ya me la das Ahora Almark Uff Debería dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Like, favorito y suscribiros Si os ha gustado Mis vídeos Y si no pues lo ven De cien cuando Que te han puesto tan mal Y hasta la próxima Chao, chao